Quiero que veamos juntos cómo se hace Joaquín, el novato. Mamá, de verdad, ¿vamos a ver todas las comas falsas del programa? Bueno, familia, hoy voy a aprender una profesión que me... ¿Lo hago corriendo? Bueno, que repito. ¡Aquí, aquí, papuchi! ¡Uy, papá! Se pone lo que es... ¡Ay, no me hable, Javi, si no me lío! No me equivoqué, vete. Espera un momento, que pará, me cago con mulas todas. Es que... Me cago con... Vaya ardidita que llevamos. Es que esto nos lo hemos hecho en 22 años. Eso también es verdad. Después de todos los años que llevamos juntos, yo creo que incluso grabar y trabajar juntos, nos ha llegado a unir aún más. ¿Dónde vas? Es que para... Es que para... Es que eres una momia.